Bueno, arrancábamos hoy el programa contándote la historia de Karina Abregú, víctima de violencia de género. ¿Vos sabés que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, considera la violencia de género como una pandemia? Acordate, pandemia o epidemia. Epidemia es que se va moviendo, que va contagiando. Pandemia es que ya está en un lugar instalada. Y estamos hablando del planeta, la ONU. Según un informe mundial de la ONU Mujeres de 2015, en el mundo, en el mundo, una de cada tres mujeres sufrió violencia física o sexual. Una de cada tres. En 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor fue su pareja o un miembro de la familia. O sea, a la mitad de las mujeres asesinadas la mató su pareja. En el caso de los hombres, solo uno de cada 20 es asesinado por su pareja o por un miembro de la familia. Hay otra placa ahí que dice que en la Unión Europea, del 45 al 55% de las mujeres, es mucho, 5, de 5 a 6 de las mujeres en Europa sufrió acoso sexual desde los 15 años. En Estados Unidos, las estadísticas sobre violencia doméstica son todavía peores. Según cifras oficiales, tres mujeres por día son asesinadas por su pareja o expareja. Y 38.028.000 dijeron haber sufrido alguna vez violencia física por parte de su pareja. Hay otra, Estados Unidos, que es que el Huffington Post publicó que entre 2001 y 2012 murieron casi el doble de mujeres por violencia doméstica que soldados en Irak. Va de nuevo. Entre 2001 y 2012 murieron casi el doble de mujeres por violencia doméstica que soldados en Irak. Hubo 6.488 soldados yanquis muertos en Afganistán e Irak y 11.766 mujeres yanquis asesinadas por su pareja actual o por su ex durante ese tiempo. Los números son realmente increíbles. El miércoles, bueno, lo viste, miles de mujeres marcharon a la Plaza de Mayo bajo la consigna vivas nos queremos y se está pensando qué hacer, se está discutiendo políticamente como sociedad frente a la violencia de los hombres hacia las mujeres. ¿Qué herramientas les ofrece el Estado, qué herramientas concretas ofrece el Estado a las víctimas de violencia de género? Mirá. Vine a denunciar a mi ex marido. Es un violento manipulador. Atentó contra mis hijos en muchas ocasiones. A mi hija intentó prenderla a fuego. A mi hijo chiquito lo arcó. Le dejó las manos negras marcadas en el cuello cuando tenía tres años. A mi hijo más grande le quebró la mano. Estuvo todo el verano con yeso. Le pegó con una cadena. Yo soy separada hace seis años porque el padre era muy agresivo. Me golpeaba mucho a raíz de eso. Mire, tuve una tercera CV de tantos golpes que me dio en la cabeza. Ahora tengo problemas al corazón. Me vivía pegando. Le aguanté muchos años que hasta prendió fuego el auto. Mire, nos quería meter a nosotros, a mí, a mis ocho hijos y prendernos fuego allá adentro. Y como no le permití eso... Me empujó, me golpeó, me dio patadas. Y yo no provoqué a que sea más porque yo tenía que trabajar, no iba ahí golpeada. Me saqué los anteojos porque me dijo te voy a pagar a trompadas si no. Conocimos a Lilia, a Andrea y a Natividad en la comisaría de la mujer de Merlo. Las tres denunciaron haber sufrido violencia de género. ¿Cuándo se dio cuenta que su marido era violento? Y bueno, todo el tiempo. Mire, ya después de diez años de casado me di cuenta. Y le viví aguantando para decir que mis hijos tengan un padre. Pero ya era tanto que después dije no. En varias ocasiones me golpeaba hasta dejarme desmayada en mi casa. Y en una ocasión mi hijo mayor me intentó defender con una pala. Me pegó una piña, me dejó en el piso, no me podía mover, entonces le empezó a pegar a él. Me amenazó porque él no pudo traer algo que dijo que lo iba a hacer, entonces yo le dije ¿por qué no cumplís con tu palabra? Entonces me dijo no me rompas la... ¿eh? Porque te voy a trompada. Vino, me empujó, me llevó a la pieza donde yo dormía y me tiró ahí, me golpeó. ¿Por qué se animó a venir hoy? Porque le dijo a mi hijo que lo va a matar. Me parece que yo no quiero tener un hijo enterrado. La verdad que no. Estoy dispuesta... No sé. No quiero enterrar a un hijo. La comisaría de la mujer de Merlo encabeza el ranking de denuncias. Recibió más de 5.000 este año, pero no es la única. En la provincia de Buenos Aires hay otras 125 comisarías de la mujer. Estuvimos en Malvinas Argentinas, Florencio Varela y Avellaneda. Esta comisaría lo que tiene en particular es, atiende a mujeres víctimas de violencia y lo que realizamos es trabajo de contención y asesoramiento. Desde el momento en que la persona se acerca a la comisaría, se le retoma la denuncia y después se la invita también, tenemos un gabinete interdisciplinario con abogado y psicólogo y psicólogo social. Acá lo tenemos a los chicos cuando la madre está haciendo la denuncia. Este es un espacio para que ellos no estén presentes cuando se les está tomando la denuncia y no escuchen quizás lo que denuncia la madre. Estas son ropitas que traen las compañeras para los niños que quizás vienen a la madrugada acompañada de sus madres o en el transcurso del día, hace frío y están sin abrigo, entonces bueno, es para ellos, para que lo utilicen. La única manera de poder salir de una situación de violencia familiar es poder contarlo, animarse. No hay que tener vergüenza porque a cualquier persona le puede pasar, de cualquier estrato social y ante la menor duda de que uno esté atravesando alguna de estas situaciones, poder hablarlo. Línea 144, buenos días. Desde el año 2013 funciona una línea nacional de atención a las víctimas de la violencia de género. Es la 144 y atiende las 24 horas. Es una línea de asesoramiento, información y contención a mujeres en situación de violencia. En primer lugar, en relación a los riesgos, siempre lo que hay que pensar más allá de lo legal o no son las estrategias de resguardo. Trabajan 104 operadoras y operadores, son especialistas, profesionales, universitarias y universitarios en la temática de abogacía, psicología y trabajo social. Ella en su casa tiene las medidas de seguridad, necesitas una buena puerta para que él no entre, para que cuando él se acerca ya llamara a la policía. Puedes decir que el miércoles, el día de la marcha y del paro de mujeres, hubo 500 llamados. Sí, hubo 500 llamados de casos puntuales, de bastante riesgo. Y bueno, desde ese lugar se puso un refuerzo en la línea para poder tratar de ayudar a todas las mujeres que solicitan el pedido y acompañamiento de la línea. Lo más importante ahora es que vos estés tranquila y resguardada. Van acompañando a la mujer en este proceso, desde visibilizar que están viviendo una situación de violencia que consideran naturalizada y otro que puede llegar a llamar por una mujer que acaba de salir de la casa producto de una violencia sufrida, física, verbal, psicológica. Entonces llama para ver dónde tiene que hacer la denuncia, dónde está la comisaría más cercana a su domicilio, qué es lo que tiene que decir al momento de hacer esa denuncia. ¿Él cómo se llama? Y en relación a vos, digamos, es la primera vez que ejerce estas amenazas. Se pasa al área de seguimiento y ese área de seguimiento interviene nuevamente llamándola a la mujer. No tiene que volver a acercarse al recurso, sino que el recurso se acerca a la mujer. El 90% de los llamados que se reciben en la línea 144 son llamados por violencia doméstica. Y en más del 70% de los casos, las mujeres denuncian agresión física. En el último tiempo se ha incrementado la atención de este tipo de pacientes sin que se den oleadas en especial en algún momento. Digamos, en una forma paulatina ha ido creciendo en forma permanente. En la ciudad de Buenos Aires se registraron más casos de violencia de género. En este año subieron un 25%. Se presentaron dos denuncias por hora. Y los hospitales atienden más mujeres que son agredidas por hombres. Tenemos en todas las guardias equipos constituidos por psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales que van a ser tanto la atención como la contención de esa mujer. Estos pacientes llegan con angustiados, asustados. Y un signo que uno puede encontrar cuando empieza a hablar con los pacientes es señales de vergüenza, ¿no? De cierto temor y cierta vergüenza a contar aquello que les está pasando. La mujer muchas veces se acerca pidiendo la atención médica, pidiendo que la ayudemos después de ese episodio de violencia. Y nosotros tenemos que preguntarle si es que quiere hacer la denuncia como para seguir a otra instancia. Hay muchos casos en que no quieren hacerlo, se las atiende. Y otro caso que sí, bueno, ya se involucran otras instancias a través de su denuncia. Y sobre todo concientizar a los pacientes de que esto no es natural. Los pacientes muchas veces vienen con esto naturalizados.